¡Suscríbete! Estamos saludando acá desde la gramía del Pedro Coronado Campos de La Gomera Donde estamos compartiendo también, vamos a compartir micrófonos con un narrador ya conocido acá en toda la región de la Costa Sur Así que buenos días Muchas gracias, buenos días Petra, muy buenos días a toda la afición deportiva Vamos a estar acá en el estadio Pedro Coronado Campos Es un gusto presentar y estarlo saludando nuevamente en una jornada más Por lo que es la tercera fuerza del fútbol nacional, como lo es la segunda división En este clásico, Gomera Santa Lucía, Córdoba de Guatavara Amigos televidentes Ya acá en el grado del Pedro Coronado Campos Miramos a los precalentamientos del cuadro de La Gomera Le vamos a ver como alinea el cuadro con verano de la siguiente manera Ricardo Mández con la número uno, cuidando los tres palos del cuadro de La Gomera Ricardo Mández, Luis Garra con la número cinco Sergio Gutiérrez con la número dos Javier Ramírez con la número cuatro Eduardo Brown con la número dieciocho Wilfried Robolario con la número trece Númer Pop con la número diecisiete César Balcanza con la número diez Gustavo Morales con la número dieciséis Germán Ramírez con la número siete Wilbert Márez con el número veintiuno Esta es la franquilla titular, el representativo de La Gomera Esperando Turco Bueno pues ahorita les vamos a dar a conocer la alineación del conjunto de Javier de Cochumalhuapra Que alinea de la siguiente manera Con Edgar López con el número uno Julio Moreira con el número cuatro Lester Álvarez con el número tres Luis Ramírez con el número dos Jonathan Mox con el número quince Pronto Elías con el número dieciséis Carlos Pérez con el número siete En el número dieciocho está Luis Abazar Elmer García con el número ocho Edwin Pérez con el número trece Julio González con el número nueve En la banca Líder Simón con el número veintidós Bueno pues vamos a dar a conocer la tripleta arbitral que hoy impartirá justicia Acá en el Pedro Coronado Campos de la región cuatro de Retableo Ellos son el central José Guerrero El árbitro central que partirá justicia Y esta tarde valorosa acá en el Pedro Coronado Campos En la línea uno tenemos a Juan Cortés Y línea dos tenemos a Jerónimo López Así que ellos son los tres árbitros Que hoy y por hoy van a impartir justicia Acá en el Pedro Coronado Campos En el segundo momento Ya vamos a arrancar ¿Qué vamos a hacer? Así es que ya sale la tripleta de árbitros Recuerden que en estos partidos no hay cuarto árbitro Solamente tres árbitros Nada más Así es que está saliendo ya la tripleta ¡La Bama es el Rey! ¡Ja, ja! ¡Alguien que duele para amenizar a la familia! Miró don Ademiro Castillo Ahí tomando las instantáneas Para el equipo de la copa a la Steel El campeón, el rey de la segunda división. ¡Al equipo de Santa Lucía! Que también tiene para amenizar a los niños, los alegrísimos payasos por ahí. Don Manolo Kayser que trae las aguitas en estos momentos. Ahí está Zareira. Es el número 4 que vino a... Vamos a arrancar con los primeros 45 minutos acá en el centro de Pedro Colónado Campos. Donde ya están los dos equipos del terreno de juego. Para el partido Justicia ver quién. Cominia más que el 18, Elmer García con el 8, Elvin Tares con el 13. Y Julio González con el número 9. La forma como línea, el cuadro Luciano. Que trae como técnico a Cácero Cali Comínez. Al cuadro local en esta oportunidad se ponen dos hombres en la barrera humana. Va a utilizar el señor José Guerrero de Rata Ulejo. Ya el balón en movimiento. ¡Oy, Jaúl! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Wilmer Pérez con la luna Para el jugador de la Gomera 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 La verdad que se miraba que el equipo de Santa Lucia Que estaba dominando Pero rápidamente de una jugada Balón parado Roba romper ahí la barrera El jugador del conjunto de la Gomera Matando la primera mutación El jugador Con el número Ricardo Méndez Wilmer Pérez El jugador de la Gomera Zlatan Anota para el jugador de la Gomera El 1-0 Acá parcialmente En lo que es El peor colorado campo La Gomera está ganando 1-0 Omar Vincelada ¿Dónde está la emoción? Tres minutos de terminación Muchas gracias Y así te pasa Encuentra tu muchacho Papo Morales Ya la sirve Morales El balón para Brown Se equivocó Casi una baja Cintas cuatro Morito La espiga de pierna ¡Vamos! Y el 5-0 Y el 2-0 Los asafo Y te mandaste el bravo Le pago Te dice la resistencia De López Y nos vamos al 2-0 Destinado papá 23 minutos pasan de la primera parte anota que un tiro que realmente es portero pero ni la vio pasarla ni la toca libremente, solo se tira para ver donde iba todo ubicado el balón, se va al fondo de la red así que la gomera está ganando 2 a 0 acá en el Pedro Colorado Campos, se la va dando esta emoción muchas gracias por supuesto, insiste con televisión para todos, y vaya a zapatazo estimado Pepe que le pegó grande, primerísimo que inició la resistencia del Garrido, que es vamos a 2 a 0 cuando ya va una partida este campeonato es más valente, es un depurado el jugador se acaba los 45 minutos de la segunda parte de la gobernadora Aguárez con la boca a 0 de la noche de la emoción importantísimos puntos en lo que es la segunda fecha de este campeonato la segunda división del fútbol nacional no hay transgente futbolístico que observamos el recuerdo de Aguárez pues no vino a regalarse vino a luchar los 90 minutos no fue fácil la ganada porque la gobernadora luchó hasta el último minuto y ahí está pues el jugador de Orlando Chetiro 30 agenciándose detrás importantísimos puntos acá en esta instalación deportiva sigue el jugador de Aguárez el jugador de Aguárez y el jugador de Aguárez y sumando puntos importantísimos para la gomera pues eso nos recordemos que ya tenemos el 50% para seguir a lo que es la primera división del fútbol nacional y la gomera es lo que tiene que hacer no dejáis el jugador de los calles porque al final los puntos sirven los buenos sirven y ahora pues se impuso dos goles a 0 sobre su similar el jugador de Aguárez bueno amigos después de haber finalizado los 90 minutos en esta instalación deportiva estamos con Wilmer Pérez el jugador de uno de los tantos que se quedó en la gomera con los tres puntos Wilmer muy buenas tardes muchas gracias saludarte para la gente que nos sintoniza a través de la televisión un partido difícil pero al final ¿cuánto nos quedamos con los tres puntos acá en la gomera? si yo creo que este equipo se nos pidió parar acá pero cuento sea Dios en lo que guste el gol deprano que es muy importante moralmente es el gol de inicio se puede decir es el gol más importante creo que el gol a los 7 a los 3 minutos creo que fue y bueno una victoria gracias a Dios de local y eso es importante para el equipo una bonita anotación que como tú dices a los tres puntos pues fue un trabajo bien afectado y te sentís contento con esta anotación Wilmer en colaboración para tu equipo claro que si pues uno pues siempre trata la manera de poner su bracito de arena y creo que ahora con ese gol ayuda un poquito al equipo pues que es siempre mi trabajo estar ahí adelante y aprovechar las que tengo entonces bendito sea Dios se me dio ahora una oportunidad y pues ahí estábamos con los tres puntos y el gol de inicio es muy bonito de jugar a mediados de semana se visita el cuadro de overos ya lo conoces como crees este encuentro ya tú conoces el cuadro de overos crees que va a ser un partido pues peleado porque últimamente pues creo que ustedes están jugando por un pase a lo que es la finalísima como también ellos creen ese punto como crees tú el cuadro de overos yo creo que ahora pues creo que todos los equipos para nosotros van a hacer una final porque creo que todos le quieren ganar al campeón ir allá a overo creo que nunca he ido va a ser mi primera vez pues pero yo creo que vamos a ir con todo estamos mentalizados llegar otra vez a la final queremos el otro 50% y vamos con eso con la mentalidad a sacar un buen resultado pero el día miércoles primero Dios sacar un buen resultado allá te agradezco mucho Wilmer te agradezco mucho por tus palabras y para que te despegue de la afición que nos observa a través de la televisión un saludo para todos los televidentes que nos sintonizan en el canal y invitarles el próximo amigo que está en el estadio para que se vengan a divertir un rato y distraerse que se olviden de las piernas pues aquí en el estadio gracias gracias a ti Wilmer muchas gracias por todas las palabras de Wilmer bueno amigos pues aquí concluye nuestro trabajo desde el engramillado Pedro Coronado Campos la verdad que fue un gusto placentero haberles transmitido para la televisión desde Chimaltenango hasta Escuintla a todos los municipios a todos ustedes pues muchísimas gracias por haber observado este encuentro desde acá el estadio Pedro Coronado Campos como les repito el cuadro local de La Homera se queda con tres importantísimos puntos sobre el cuadro de Jaguares de Santa Lucía Cochumalhuapa a mediados de semana pues vamos allá a Obero allí también estaremos con Jaime Río a través de la televisión y el próximo domingo recibimos a los inquinalenses a los muchachos desde Chimalay invitamos a losazo aartetas a los a los a